¡Uy ya guapa! Hola, ¿cómo están? Yo soy Bruxita y bienvenidos a un episodio más de Digital SMP. El día de hoy vamos a estar adelantando el inicio de la alameda o la arboleda que vamos a estar haciendo en nuestra zona para darle un poco más de vida, más naturaleza y pues obviamente que quede súper, súper bonito. Así que bueno, comenzamos. Antes de comenzar estamos en preparativos para la decoración del nether, bueno del nether hop, no del nether. Y necesitamos muchísimos ladrillos, sé que por aquí en la granja de cuarzo tengo 244 mil de clay y yo creo que con esto por lo menos alcanza por una gran cantidad de ladrillos que vamos a necesitar. Estoy viendo cómo sacar de aquí para poneros a cocinar. Yo tengo por aquí un horno, si no estoy mal, es un horno de netherite, perfecto. Podemos también utilizar, no sé el rango, pero para evitar utilizar carbón con este recibidor de energía, podemos configurarlo. Vamos a ver si hacemos uno nuevo. Aquí tenemos uno nuevo, aquí tenemos otro. Vale, entonces lo colocamos por aquí en el transmitter, que es este. Vamos a colocarlo acá para poderlo linkear. Y con esto y con algunas tuberías yo creería. Y ya estoy por acá. Vamos a ver entonces cómo haríamos. Vamos a sacar de aquí, de aquí vamos a sacar la clay. Vamos a ponerle que esto sea una salida. Colocarlo acá mismo. Vamos a ponerle el receiver a ver si funciona. Y hagamos una prueba con algo que se pueda quemar. Con uno de estos, a ver. ¡Ey! Sí funciona, perfecto. Entonces utilizamos energía para poder quemar los ladrillos y sacarlos entonces ahora al cofre. Vamos a sacarlos por acá porque estos hornos, si no estoy mal, esto tiene... Ah, bueno, este tiene salida configurable, así que le podemos poner por un lado sin ningún problema. La salida para que venga hacia este archivador. Entonces vamos a colocarle aquí la salida y le vamos a poner en la salida configurable que la izquierda sea salida. Perfecto, aquí está. Vamos a bloquear ese archivador y vamos a colocarle también cantidad. Entonces bloqueado y con cantidad para poder empezar a cocinar estas clay. Y tenemos que ponerle entonces que por la parte de atrás, que sería un pack, sea entrada, input. Y no está así... ¡Ah! Sí, está entrando por detrás, ¿no? Ah, es que no quedó configurada la salida. Ya. Eso es lo que necesitaba ver. Ahí está. Y ya con eso se tiene que estar generando... Perfecto, aquí está saliendo del cofre, bueno, del archivador este está saliendo clay y para generar un ladrillo se están cocinando con energía y luego se van a venir a alimentar acá. Ahora necesitamos shift, clic derecho para poder colocarle las mejoras. Y nos caben dos más, le podemos colocar después dos más. Ya se está generando allí el ladrillo. Y habría que traer solamente otras dos actualizaciones más para que quepa, pues digamos, que tenga su capacidad al máximo. Y estaría listo. Por lo menos con eso contribuimos un poco a los materiales que se necesitan para la construcción del Nether Hub. Esta cosa está dando vueltas raras. No sé por qué cuando vengo y se empieza a cargar la zona, da como una vuelta toda rara en las esquinas. Pero cuando estoy aquí, me quedo vigilando la máquina y no da ninguna vuelta rara. O sea, todo va perfecto mientras estamos en esta zona. Pero cuando nos vamos un poquito retirados y volvemos, en las esquinas hace una vuelta toda extraña que no entiendo. No entiendo qué pasa. Por desgracia, la energía que estoy generando aquí en la casa es insuficiente para poder cumplir con el requisito que necesita ese horno. Así que vamos a construirle un sistema de energía local pequeño. Vamos a utilizar uranio, uranio en bloque, hielo, de este hielo que es el durito. Vamos a necesitar también termoelectric generator. Son estos que están aquí. Vale, entonces este es para mover la energía que vamos a generar a través del hielo, del uranio. Y con esto vamos a conectar la energía hacia un transmitter, que es este de aquí. Vale, ahora sí, nos vamos, vamos a abrirnos espacio aquí debajo. Y digo debajo, pues para no dejarlo como tan metido en la granja, yo creo que podríamos dejarlo por aquí. La configuración es muy sencilla. Vamos a poner entonces los dos termoelectric. Aquí colocamos uno, dos y tres de hielo. Y aquí colocamos uno, dos y tres de uranio. Ya con esto debería empezar a generar la energía. Y vamos a ponerle el cablecito de energía para que emitan la energía necesaria hacia este aparatito, que sería el transmitter. Y la vamos a configurar que la salida sea, donde está la llave, por acá y por acá. Ahí ya está empezando a generar, van 13%. Esto pues es un poquito lento al inicio, mientras va llenando toda la barra aquí de energía, requiere llenar un millón de RF. Y aquí se puede ampliar esto un poco más. Yo creería que con estos dos es más que suficiente. ¿Qué tanto está consumiendo? Bueno, sí está bajando más de lo que está subiendo, me parece. Ahí va subiendo y bajando. O sea, no se quedan ceros, pero no es totalmente suficiente. Ahora, lo otro es que también este horno es un horno muy rápido. Podríamos intentar con otro horno un poco menos rápido. Vale, aquí está quemando, entonces si se dan cuenta, como es más lento, no consume tan rápido la energía. Y acá le da chancecito a que siga subiendo. Ahí va subiendo más de lo que está bajando. Que era el caso contrario ahorita, que se estaba bajando muy rápido y pues obviamente no daba tiempo a que hiciera aquí su respectivo almacenamiento de energía. Ahí vemos que está subiendo lentamente, pero lo está haciendo. No necesitamos que sea tan rápido el proceso, entonces podemos dejarlo perfectamente de esa manera. Para la alameda he estado preparando esta zona, quitando todos los árboles y pues en resumen todo lo que podría interferir en la elaboración de la alameda. Lo que quiero hacer principalmente es un centro y que del centro se distribuya como hacia los diferentes lugares o los diferentes lados de ese centro, los árboles que vamos a estar sembrando en esta zona. Así que para ello he traído suficientes hojas, corté bastantes de ellas y las otras las dupliqué allí con el maná. Menos mal que sirve la duplicación con el maná porque si no habría sido un dolor de cabeza grandísimo tener tantas hojitas. Vamos a hacer entonces un círculo. Voy a hacerlo de este lado, pero quiero que el piso esté levantado un poquito. Por lo menos aquí en el principal esté levantado un nivel. Para esto me voy a hacer una varita de estas de construcción. Voy a entrar aquí al sistema y voy a crearme una varita de estas de diamante porque la otra que es esta, la Infinity, que esta no se rompe, es con la estrella del Nether. Y para eso tenemos que matar al Wither, que ya tenemos suficientes cabezas, bastantes diría yo, para poder matarlo varias veces. Pero bueno, no quería hacerlo en este capítulo, quería concentrarme en construir. El círculo que voy a hacer de hojas tiene que ser de, si no estoy mal, de 15, creo que es de 15 por 15. 2, 4, 6, 8, 10. Y vamos a hacerle un parcito más o bueno, 3 más quizás. Se nos acabaron otra vez. Madre mía, que se acaban rapidísimo. Y de este lado también otras más. Y aquí vamos a colocar, son 5 en total. Entonces son 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí vendrían 2, 1, 2. Y aquí nuevamente 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me hace falta para abajo, pero no importa. Vale, aquí serían 2, 1, aquí 2. Y 1, 2, 3, 4, 5. 2, 1, 2. 3, 4, 5. 5 y 2, 1 y 2. Vale, este sería nuestro círculo principal. Y vamos a sacar entonces las hojitas que están en la parte del 5. Vamos a sacarle las del centro. O sea, vamos a dejar solo 2 de ellas. Que son las de los extremos. Y vamos a sacar las del centro. Que van a ser como los caminos. ¿Qué haces aquí, mosca? ¿Qué haces aquí? Vete. Yo, gusanos, guacala. Vale, estos van a ser como los caminos por donde van, pues se van a generar las arboledas. Bueno, los lugares para los arbolitos. Ampliamos aquí un poco. Y así estoy dejando 3, como 3 espacios, 3 bloques a cada lado. Aparte del círculo que está aquí en el centro. Esto como les indico va a ser como una especie de camino. Y acá lo que hacemos es, vamos a poner el bloque de tierra. Aquí van a ser 3 bloques de este lado y 2 bloques de este otro. Vamos a ver cómo nos queda. Colocamos uno de los árboles acá. Este árbol en su momento crecerá. Este es de star fruit, que es esta fruta en forma de estrella. Que creería que es como la pitaya. Y aquí del otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner de momento 2. Uno para allá y el otro para acá. Pero esto lo vamos a extender a través de un camino. Luego más adelante la idea es hacer otro círculo como este. Y pues irlo formando como para que se vayan uniendo como por las esquinas. Sé que suena enredado, pero ya me irán entendiendo cuando los empecemos a unir. Vamos a agarrar aquí un poquito de polvo de hueso que no tengo encima. Pero con esto creo que me alcanza. Ahora no necesite más. Sí. ¡Hala! ¿Qué pasó? ¿What? ¿What? Vale, creo que voy a reiniciar el... Voy a salir del servidor y volver a entrar porque esto obviamente no es normal. Algo le pasó aquí. Pero bueno, ya vuelvo, ya vuelvo. Vale, ahora sí que sí. Ahora sí que sí se ve como debe ser. Bueno, este es el árbol de fruta de estrella. Se llama star fruit. Y este arbolito lo que da son estos frutos. Ahí ya está listo uno. Que tienen forma de estrella. O sea, con estos frutos se pueden craftear pues diferentes tipos de comida. Que obviamente para eso los queremos. También se pueden comer directamente. Pero principalmente lo que vamos a hacer es pues decoración. Vamos a hacer decoración con ellos. Aquí no estoy segura si le hago al otro lado. Creería que no hay problema. Vamos a ver la misma estrategia. Entonces sería de aquí para allá. Uno, dos. Y aquí en el tercero. Y aquí los mismos tres. Aquí vamos a probar primero con la semilla. Porque ¿para qué le hacemos todo? Si no va a funcionar. Vamos a probar con el de plum. A ver. Creería que no debería afectar. Vamos a ver si con este polvo de hueso alcance. Si no tengo que ir por más. Y me hace la misma. No puede ser. Bueno, creo que hay problemas. Un poquito de problemas de lag con el servidor. Como les digo. Pues ahorita estamos varios dentro del servidor. Y si está molestando un poquito la generación de terreno. Pero bueno, ya sabemos que sí, sí funciona. Vamos a taparlo entonces. Entonces esta es como la idea. La idea inicial para las esquinas de este círculo. Y aquí lo que tenemos que hacer es ampliarnos hacia los lados. Para poder mostrar cómo queremos seguir el camino hacia cada lado. Aquí sería entonces la separación de dos bloques a partir de las escaleras. Como para que no estén tan cerca el uno del otro. Vamos a poner las escaleras alrededor. Entonces vamos a abrir este árbol. A ver si sube. Si sube. Obviamente con sus problemas. Este ya cargó. Bueno, pero aquí se generó el otro. Entonces la idea es hacer lo mismo a cada lado. De momento tenemos 8, 10 y 9 saplings más. Pero en realidad nos hacen falta como... No sé, aparte de eso es como unos 5 saplings adicionales que no los hemos podido conseguir. Entonces la idea es distribuir equitativamente los saplings a cada lado pues. Y luego dejar espacio para los diferentes árboles que hay en este mapa. ¿Por qué? Pues porque obviamente queremos como dejar un ejemplo de cada árbol. Así por ejemplo los que tenemos acá. Que obviamente los he ido poniendo así como caigan. Porque es como para ponerlos de ejemplo. Pero tenemos muchos más árboles que sembrar. Por ejemplo hace unos... Un par de días que estaba buscando semillas. Me encontré. De hecho me acabo de acordar de eso. Me encontré un árbol en las montañas nevadas. Y el árbol es azul. No es este Magic. Es este. Frosty Blossom Sapling. Creo que con uno solo se podría. Es hermoso. No me lo van a creer. Es muy, muy lindo. Se los voy a poner aquí para que lo vean. Creo que aquí está bien. Miren qué lindo que es. O sea, es de la misma familia de estos Cherry. Que es el rosado. El amarillo que está allá al fondo. El naranja. Ese otro rosado que creo que es este mismo. Y este azul. Yo no sé cuántos más haya de este estilo. Pero es hermoso. O sea, este color de estas hojas me encanta. La madera sí es la misma. Es esa madera de Cherry. Pero el resto es hermoso. Las hojas son hermosas. Entonces yo creo que en algún momento decoraremos también algunas partes de la alameda con hojas. Por ejemplo, este. Este es un árbol de arcoiris. Que dependiendo del bioma donde se ponga. Genera un color distinto. Entonces aguanta ponerlo en biomas distintos como para verle los colores. Y pues no sé. Eso también le da bastante juego y queda bien, bien bonito. Voy a dormir porque ahorita está molestando mucho por esta zona los mobs. Porque no está bien iluminado. Quedó enanito este árbol. Pero pues igual queda bonito que tengan diferentes alturas. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ponerle dos de este lado. Y de aquí a acá también dos. Esa es la distancia promedio que estamos manejando. Si están haciendo este mismo círculo, obviamente es la distancia promedio que estaríamos manejando. Lo mismo de este lado. Vendrían siendo uno, dos y en el tercero. Y aquí uno, dos y en el tercero. Ponemos las escaleras a cada lado. Preferiblemente bien puestas. Y luego procedemos a poner los saplings. Vamos a sacar unos cuantos. Vamos a poner este acá. Este aquí. Este del otro lado porque es naranja. Trata de jugar un poco con los colores de los frutos, creería yo. Como para no dejar tan parecidos juntos. Quizás este, este acá. Y hacemos crecer estos saplings. Vamos a ver si nos siguen haciendo, si nos siguen trolleando. Sí, nos van a seguir trolleando todo el rato. Así que yo creo que voy a terminar de hacer la alameda. Recargo, vuelvo a entrar pues. Y les muestro el resultado. Aquí en el centro vamos a hacer una fuentecita. Y en las esquinas vamos a hacer como estas especies de crucecitos. Para que quede también con una textura bastante bonita. Simplemente hacemos que la escalera dé el giro acá. Para que quede este pico, quede esta esquina justamente en cada uno de los bordes. Y hacemos así, así y así. Perfecto. Ahí ya nos quedaría la fuente. Vamos a colocar en el centro este bloque como especie de pilar. Incluso podemos colocarlo de otro, de otro tipo de bloque. Con otra textura, en caso tal de que queramos. Vamos a poner las escaleras apuntando hacia abajo. Y vamos a hacer que de cada uno de, bueno, de encima de las escaleras, de cada uno de estos bloques, salga un poco de agua. Para eso vamos a dar clic directamente en el bloque para no buggear la escalera. Y con esto se nos va a generar la caída de agua, como la queremos, precisamente hacia el centro de la fuente. Ponemos agua acá también, en el otro, la otra cara del bloque. Y en la última cara del bloque, que sería esta de acá, hacemos exactamente lo mismo. Con esto ya nos queda la fuente. Y en la parte de arriba podemos colocarle una lámpara, algo que ilumine, pues para que quede súper bonito. También aquí en las esquinas, aquí en cada una de estas esquinas, podemos colocarle algo que ilumine. Voy a buscar dentro de las cosas que tengo, a ver qué puedo traer. Y me encontré esta glowstone que tengo ya, la tengo chiselada de hecho. Así que yo creo que podemos utilizar esta sin problema. Vamos a utilizarla primero en las esquinas. Aquí y acá. Ahorita estamos viendo todo claro porque tengo las gafas de visión nocturna. Pero en cuanto me las quite y se vaya el efecto, podemos darnos cuenta que esta zona quedó bastante oscura. Así que vamos a colocar estas lamparitas que tengo acá, que son hechas de hierro. Son la lámpara y la base. Las lámparas se hacen de esta manera y da tres lámparas por cada crafteo. Y la base se hace de esta manera que es súper sencilla, con bloques de hierro y con lingotes de hierro. Entonces estas bases las podemos colocar aquí. Colocamos, pueden ser de a dos. Y la lámpara para que ilumine las esquinas. Si se dan cuenta, ya tenemos la luz real de esta zona. Sabemos que todo esto está sin iluminar. Pero pues esto obviamente resalta y hace que quede súper bonita esta área. Vamos a terminar de colocarle las lámparas. Vale, entonces aquí voy a dejar la lámpara puesta porque me hicieron falta bases. Y luego le coloco las bases que me hacen falta. Pero es para que deje ya la iluminación como va a quedar. Y esto es solamente el principio. Aquí todavía falta bastante trabajo por hacer. Sino que pues tenemos que ampliar un poco la zona o ampliarnos con las construcciones que estamos haciendo alrededor. Precisamente para que tengamos ese espacio disponible. Ya aquí los espacios que quedan sin iluminar. De momento los voy a colocar antorchas. Incluso con la sola basecita, fíjense que con base de bloques también queda bonita. O sea, en caso tal de que no se quieran hacer la base que ella trae. O bueno, la base que se puede hacer para estas lámparas porque gasta mucho hierro. La pueden hacer sin problemas con algo parecido a esto. Si lo hacen con muros también puede quedar muy bonito. Vamos a probar. Queda súper, súper bonito. O sea, que lo pueden hacer de las dos formas. Pueden hacerse la base, pero la base gasta tres bloques de hierro. En caso tal de que no quieran gastarse toda esa cantidad de hierro. Pueden hacerlo con muros y queda igualmente bonito. Y bueno, como les digo voy a dejar iluminado al momento con antorchas. Mientras hacemos una iluminación bien bonita. Pero me parece que pues la alameda nos va a dejar una muy buena decoración en esta zona. Que además pues la necesita porque tiene muchos huecos si se dan cuenta. Así que miren, miremoslas desde arriba para que se den cuenta de cómo está quedando hermosa. Y ese es solamente el centro. La idea es ir ampliando esto, ponerles escaleras, subidas, bajadas. Como jugando un poco con el terreno. Precisamente para que se vea súper, súper bonito. Y buscando banquitas me encontré con estas bancas que son como de parque. De hecho se llaman park bench, literal. O sea, son bancas de parque. Hay unas súper bonitas. Estas que están arriba. Bueno, creo que son las mismas. Sí, todas son las mismas. Lo único que cambia es el color de la madera. Entonces yo creo que podemos utilizar estas de spruce. Da cuatro por cada crafteo. Vamos a llevar unas veinticuatro de momento. Y a ver qué tal quedan. De hecho vamos a colocar un parcito acá. ¡Que sí! ¡Que quedan lindas! Podemos colocar de a tres. Y de a tres quedan súper, súper lindas. Bueno, vamos a llevarnos estas porque seguro nos van a hacer falta. Y ya tengo más o menos la idea de cómo voy a ponerlas. ¡Ay, mi abejita de colores! Hermosa ella. ¡Hola guapa! ¿Cómo estás? ¡Uy, ya guapa! Bueno, vamos a mirar por acá entonces cómo nos va a quedar estas, pues el parque con las bancas. Porque la idea también es que pues obviamente tengamos espacio para sentarnos. De hecho se me ocurre, se me ocurre que aquí podríamos colocar, vamos a agarrar las tijeras. Y podríamos dejarle aquí en la mitad. Por eso es que no nos da el espacio. Pero podríamos dejarlo así. Quedarían de a cuatro. Podríamos colocar de a dos. Y que quede como este espacio en la mitad como para que es que no queden tan pegadas de lado a lado. Sino le dejamos ese espacio acá al lado como para que se vea más bonito. Y no importa que aquí se peguen, igual no se ve mal. Si igual te molesta un poco que se peguen acá y le quieres hacer la banca y esto, pues puedes mover un bloquecito más atrás estos arbolitos de este lado. Sino que pues obviamente como esto surgió en último momento, no había planeado dejar ese espacio para estas bancas. Me estoy enamorando del parque e incluso yo creo que sí le voy a terminar a largo plazo. No estoy segura si ya, pero más adelante seguro sí le voy a terminar moviendo estos arbolitos hacia atrás. Vamos a ver qué tal nos van saliendo las cosas. Pero ¿a poco no se ven bonitos? Ay no, me encantó, me encantó. O sea, miren, ahí está la foto para la miniatura. Y díganme si no es hermoso. O sea, díganme si ustedes no vendrían aquí a sentarse. Y pasar aquí un momento de relajación. Y con el sonido de la naturaleza y los pajaritos cantando. No, ¿para qué más? ¿Para qué más? O sea, no. Y el atardecer, mírenlo allá. No, o sea, hermoso, 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 hermoso. Y pues bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Realmente me encantó mi jardín frutal. No sé cómo llamarlo, sea la meda, arboleda, jardín frutal. Ayúdenme a escoger un nombre. O el parque y los enamorados 2.0 quizás. No lo sé. Muchas gracias por haber visto el video. Espero que te haya gustado muchísimo. Y si fue así, no olvides dejar tu like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y por supuesto, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo videíto. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.